¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer pintura. Es una de las pinturas más, no solo ecológicas, sino baratas también, muy económicas, porque se utilizan los materiales locales, se utiliza lo que la tierra nos provee, y es lo que nosotros solemos utilizar para trabajar. Sabemos que en la naturaleza existe todo, todo. De verdad que si nosotros aprendemos a observar con detalle, podemos obtener los recursos que necesitamos de la naturaleza. Hay que aprender a leer patrones de la naturaleza. Vamos a utilizar en este momento cactus, nopal, tuna, le llaman de diferentes nombres, lo más común es el nopal, es un cactus. Lo picamos ayer y tiene alrededor de 24 horas, sacando su musílago, su avasa, miren cómo está eso. Esa es como la base para hacer la estructura de la pintura. Tenemos tres ingredientes básicos y muy sencillos. El nopal número uno, cal de construcción, cal normal de construcción, y sal. Sal igual de cocina, normal sal. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer un recipiente de esta cantidad. Un recipiente que nosotros le llamamos puñete, son cuatro galones. Estos cuatro galones, para hacerlos, necesitamos tres kilos de cal y un kilo de sal. Un kilo de sal. Este nopal se puede reutilizar varias veces, es decir, podemos volver a poner agua para que él pueda seguir sacando ese musílago. Este musílago que genera el cactus realmente es un producto muy, muy útil en la bioconstrucción, en la construcción natural, porque lo podemos utilizar para muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una tierra que es muy limosa, que hay poca arcilla, casi no pega, le podemos agregar este nopal y va a hacer que sea más pegajoso. Aquí tenemos una mezcla de un acabado que estamos haciendo, y eso le da mayor maleabilidad, más resistencia, y sobre todo hace que el material sea hidrófugo, es decir, que sea resistente a la humedad. Observemos lo bello que queda después de que lo tamizamos. Realmente utilicé fue este cernidor, no es gran cosa, mide como cuatro milímetros por cuatro milímetros. Tiene algunas pequeñas partículas, pero bueno, esas se las podemos sacar a mano. Algo que considero muy importante, lo repito, siempre, siempre, es tener la capacidad de leer los patrones. ¿Qué tipo de patrones podemos leer aquí? Nosotros estamos buscando una mezcla acuosa, pegajosa, que haga que el material quede grueso. Es importante observar ese detalle y ver qué otras plantas nos pueden dar ese resultado. No soy un... Sí soy investigador, pero no me dedico directamente a la investigación constante. Porque, bueno, pues no es lo que me genera recursos. Pero es importante hacer este tipo de investigaciones. Por ejemplo, he escuchado que la sábila, el aloe vera, es bastante... puede generar una reacción bastante similar a la que está generando aquí el nopal. También, por ejemplo, hay una planta que es un árbol cuya corteza se saca, se pone en agua y genera más o menos el mismo resultado, es el guásimo. El árbol de guásimo de su corteza es... genera más o menos el mismo resultado porque, bueno, he trabajado con esa madera, se me ha mojado de casualidad, pues no es algo que yo hubiese buscado y me ha dado ese resultado. Lo que quiero es motivarlos a que investiguen. Porque a veces, si bien este cactus, esta planta es muy común, yo de verdad la he visto, al menos aquí en América Latina, en todos los ecosistemas que he estado. Bueno, no sé si en los climas muy fríos, muy muy fríos, no sé, pero deben de haber cosas muy similares. Entonces, por eso es que los insto a que investiguen y experimenten, para que puedan obtener, para que puedan hacer sus ensayos y ver si las cosas funcionan. Al final, en la bioconstrucción, como todos los materiales son tan diferentes de cada lugar, siempre, siempre, siempre tenemos que hacer pruebas, siempre tenemos que hacer pruebas y, bueno, ver qué tal funciona. Ahora a la cal le vamos a agregar un poco de agua para convertirla en una especie de pasta porque, bueno, tiene grumos, esta en específico, a veces es que la he estado utilizando para otras cosas y ya había destapado la bolsa. Así que voy a hacer una pasta primero para posteriormente diluirla de una manera más fácil. Pero normalmente cuando viene en la paca que recién la destapas, viene en polvo, se quita y todo bien y es más fácil de diluirla. Pero en este caso, como la tengo ya destapada porque la he estado utilizando para hacer otros revoques, pues la voy a diluir primero, voy a hacer una pasta y posteriormente la mezclo, le agrego la sal y ya. ¿Cuál es la importancia de la sal? La sal retiene muchísima humedad. La sal hace que la mezcla se seque muy lentamente y al hacer que la cal esté humedecida de una manera prolongada, generamos una reacción química entre el hidrógeno que tiene el agua y el calcio. Eso, no soy químico, pero es como un hidróxido de calcio o algo así que hace que el material quede más resistente. Por eso todas las construcciones antiguas, la cal es un material tan maravilloso que se ha estado utilizando. Antes de que el cemento existiera, todas las construcciones eran hechas con cal. Así que es un material maravilloso. Yo de verdad no entiendo cómo en la actualidad no se sigue utilizando la cal de una manera tan masiva como se decía antes, porque la cal, al menos en Colombia y Venezuela, que son los lugares donde más he trabajado yo, es más barata que el cemento. Y de verdad que para mí ofrece resultados muy, muy buenos. Claro, la construcción, la industria, el concreto armado y todo eso, pues ya está específicamente y científicamente desarrollada para trabajar con el concreto que es, en este caso, el uso del cemento, pero se puede utilizar para muchísimas cosas la cal. Así que yo insto a que la utilicemos con más frecuencia para que podamos hacer un desarrollo que sea más común para nosotros y que pase no a ser un conocimiento exclusivo, sino que sea un conocimiento popular, que todo el mundo pueda utilizar esos materiales. Entonces, la sal es un elemento muy importante para hacer que esta mezcla seque lento y sea más resistente. Este es el tipo de cal que estamos utilizando acá. Vamos a voltearlo para ver las especificaciones. Ah, mira, estoy leyendo bien y dice 95 a 97% hidróxido de calcio. O sea, que en inglés se lee al revés. Si no se leería calcio hidróxido. No tiene sentido, pero bueno. Hay algo que quiero comentarles que de verdad lo acabo de descubrir haciendo este video. Y bueno, me parece interesante porque justamente esa es la base del desarrollo científico, la investigación, la experimentación. Bueno, quería hacer la mezcla con cal, de verdad que me pareció normal porque la he estado utilizando para todo lo que utilizo la cal y me ha funcionado bien. La cal que tengo destapada por meses o por un largo periodo. Estoy aquí en Trinidad y Tobago, el ambiente, no sé si se escucha, está lloviendo. O sea, hay demasiada humedad siempre, siempre está lloviendo y esa mezcla está tapada. Cuando tú miras en los registros ambientales, normalmente en promedio del día es 80% de humedad. Incluso a veces llega hasta 95% de humedad diaria. Eso hace que la cal se forme en algunos grumos. Yo la tamicé, hice una pasta primero, la tamicé, la mezclé y de verdad medio funciona. No funciona tan bien como funciona la cal así en pulvito recién destapada. De verdad que quería aclararles eso antes porque ahora traje esta cal. Realmente esa cal la tenía en otro lugar lejos y no la quería traer porque estaba lejos y tenía que traérmela al hombro. Así que para hacer el video pues no lo quería traer y por eso hice la otra. Pero claro, así que utilicen cal fresca, cal recién destapada. La otra no es tan buena, que quede claro. Cuando uno recién empieza a pintar pareciera que no pinta. Pero después al secarse miren como queda. Va quedando, pues obviamente requiere otra mano, pero empieza a quedar blanco. A diferencia, bueno, ya empieza a ponerse un poquito más, pues agarra la tonalidad a medida que va secando. Así se ve ya el cuarto con la pintura. Y aquí está la pared sin acabados. Aquí ya pues tiene sus acabados. La pintura no suelta nada. Esto ha sido todo por el día de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Si les pareció útil, por favor déjenme un comentario. Si les gustaría tener otro, si les gustaría que hiciera otro video sobre estos temas, háganmelo saber. Hasta luego, adiós.